¡Hola! ¡Muchas gracias, mi hermano autorista! ¡Hola! Hoy te mostré una nueva forma de cómo ganar mucho dinero y muchos premios en estos días que hace falta el piscillo. En vez de andar jugando bingo, mejor quédense de testificar se comparte junto a su familia porque este domingo, 12 mayo, permítame, caballero, ya le entiendo, permítame, déjeme preguntarle que este domingo, 12 mayo, permítame, usted tiene la oportunidad de ganar mucho dinero y muchos premios. ¿Cómo? Con nuestras unidades móviles desplazadas a lo largo de nuestro país. Además, déjeme preguntarle que usted puede hablar por teléfono y desde la comodidad de su casa marcando 145, 40, 22, puede ganar muchos premios. Y si tiene computador, bueno, entre a nuestra página de internet y gane. Así que recuerde, este domingo, junto al Cheo de Ruth, por Canal 2, no se pierda, TP2, año 13. Permítame, ya le entiendo, caballero, vamos a bailar. Para más videos de El Salvador, suscríbete y comparte mi canal de YouTube, Chambita My Friend.